Tiene la palabra la diputada Los Penatos. Muy buenas tardes, gracias Presidenta. Bueno, tengo el honor de ser la Vicepresidenta de la Comisión de Modernización y efectivamente la Presidenta Daniela Vilar ha jugado un rol central en este logro, creo que acompañado por todas las fuerzas políticas y quería señalizar dos o tres cosas de cómo llegamos hasta acá. La primera es reafirmar que todos los miembros de este Congreso siempre tenemos la disposición de sesionar, de eso no cabe ninguna duda. En todo caso hubo un debate sobre cuál era la mejor forma de hacerla en esta circunstancia, pero que todos tuvimos esa disposición. Creo que el Presidente Massa tuvo la habilidad de conseguir un consenso que construyó con todas las fuerzas políticas en la última reunión de la labor parlamentaria y que tuvo que ver con la generación también de un proceso de confianza en este tiempo en el que el Congreso fue probando una herramienta a través del sistema que estamos utilizando para las reuniones informativas remotas de los distintos ministros del Poder Ejecutivo Nacional que efectivamente han sido muchísimas reuniones, muy ricas las que hemos tenido y que nos permitieron esto, este ejercicio, esta Cámara no tenía, como otros parlamentos del mundo, que pudieron más rápidamente adaptarse a esta situación porque tenían sistemas remotos, nosotros teníamos todos los sistemas presenciales. Tanto es así que recordábamos que la firma digital fue establecida en este Congreso por la resolución presidencial 944 del año 2013 y sin embargo ningún legislador había registrado su firma digitalmente, digo, haciéndome a culpa, yo tengo varios años de legisladora y nunca lo había hecho, hasta que las circunstancias nos apuran, digamos, uno está acostumbrado a la presencialidad, así que creo que este tiempo, este mes de trabajo a través de las plataformas también nos fueron generando la práctica y la confianza para ver cómo desempeñarnos de esta nueva forma y eso ayudó. Nosotros desde Juntos por el Cambio planteamos desde el primer día que creíamos que se podía sesionar presencialmente, seguimos creyendo que es posible sesionar presencialmente, pero eso requiere, es cierto, encontrar otro lugar, garantizar el traslado en épocas en que están suspendidos todos los vuelos y también implican para algunos legisladores que en sus provincias tienen restricciones especiales de cuarentenas cuando se desplazan de sus provincias. Sumado a que hay legisladores que efectivamente de nuestro propio interbloque y de todos los bloques tienen condiciones de riesgo, condiciones de salud preexistentes, son mayores de 60 años, entonces entendimos que esta es una herramienta que también nos habilita nuestro reglamento. Y entendimos que nuestro reglamento nos habilita esta herramienta a través de la interpretación del artículo 14 que ya preveía que en caso de que no se pudiera sesionar en el recinto se lo hiciera en otro lugar y nosotros estamos definiendo ahora con este protocolo, el entorno remoto como ese otro lugar donde se va a constituir el cuerpo en sesión. Y también, como decía, esto claramente es producto de ese acuerdo político, de ese trabajo que hicieron todos los jefes de bloque, cuatro horas y media duró la última reunión, yo lo quiero destacar porque no sé cuántas veces hay una reunión de labor tan larga, me parece en cuatro años que estuve y creo que fue la reunión de labor más larga que me tocó presenciar. Y el primer acuerdo al que se alcanzó es que este protocolo es un protocolo temporal, es un protocolo en principio por 30 días, prorrogable, hoy definimos el consenso de la labor parlamentaria, mientras dure, por supuesto, el aislamiento social y preventivo. Ojalá eso se resolviera en una semana, nadie piensa hoy que es un escenario posible, pero si en una semana se resolviera estaríamos todos nuevamente trabajando habitualmente de manera presencial. Pero es un protocolo temporal y yo creo que eso es muy bueno, es muy bueno porque nos va a servir para probar esta herramienta y en un futuro trabajar en esta comisión de peticiones, poderes y reglamento, una reforma al reglamento para empezar a incorporar, tal vez en un primer paso en las comisiones, las sesiones telemáticas, lo que a todas luces nos facilitaría sobre todo a los diputados del interior, estar más tiempo en sus provincias, no tener que viajar a veces solamente por una reunión de una comisión y reducir la huella de carbono de cada uno de nosotros, de los desplazamientos y un montón de beneficios que sin duda tendría en el futuro. Y esta es una buena oportunidad de probar que el sistema es sólido, que lo podemos utilizar, va a requerir un aprendizaje, estamos todos entendiendo, estamos todos cargándonos el VPN, todos sacando la firma digital, esto va a tener una curva de aprendizaje, pero creo que lo podemos transitar. El segundo gran acuerdo de la labor, además de la temporalidad, tuvo que ver con que este protocolo se va a votar para estar incorporado en la primera sesión que sea convocada de manera virtual como primer punto del orden del día y se lo va a hacer respetando con tres cuartas partes de los miembros como un apartamiento del reglamento, porque justamente este es un protocolo que adapta las reglas del reglamento sin modificarlas, las adapta al entorno digital. Y decíamos en esa reunión de labor que esto es muy importante porque después de que hay alguna duda sobre si se puede convocar o no, algunos siguen teniendo esa duda, pero después de que tres cuartas partes de la Cámara convaliden con su voto este protocolo, no habrá ninguna duda jurídica de que la voluntad del Congreso estuvo expresada y de ahí para adelante la seguridad jurídica que le vamos a dar a cada norma que nosotros votemos con esta plataforma telemática. Entonces me parece que esos fueron dos acuerdos muy importantes de la labor parlamentaria que sé que todos conocen, está en la versión taquigráfica larga para leer, pero de la reunión de labor, pero que fueron la base que permitieron el acuerdo político por el cual destacando realmente el trabajo incansable de la Presidenta de la Comisión de Modernización a la que le voy a dar la palabra para que, vale, o a usted le devuelvo para que ella explique el protocolo, pero me parecía que estas consideraciones previas era necesarias compartirlas con los miembros de peticiones para que supieran que este trabajo es fruto, además de la expertise técnica de todos los que colaboramos con él, de un acuerdo político muy amplio que es el que se alcanzó en la labor parlamentaria y me parece que eso hay que celebrarlo. Gracias, Presidenta. Gracias.